A ver, hostia, es una hacha bastante guapa, ¿no? Hacha como una mano excepcional, 14-19. Precisión, tal cual, vamos a ponérsela a este señor que usa hachas. 16-23, 15-21, bueno, tiene un poco menos de daño, lo que pasa es que esta no tiene... Tiene precisión 39, 0-7-0-6, precisión 47, mucho más precisión y tiempo de ataque 0-4-0-5, es mejor. Excepcional, 30% de daño, precisión perforación y luego tiene algún efecto adicional. Todas las defensas contra ataques de plantas. Ah, esta es específica para plantas. Lo que pasa es que, bueno, aún así, lo que no es específico para plantas también está muy bien. Vale, más 20% con estados de plantas, más 20%. 30% de daño, precisión, perforación, más 2, está muy bien. Vale, pues se la vamos a cambiar. Se la vamos a cambiar, le dejaremos aquí esta, por si acaso en algún momento dado vemos que es mejor o que no es tan buena y tal. Pero sí, sí, se la voy a dejar aquí. Y esto, el trabuco este, ya veremos. Es que el trabuco este, si no lo subimos, no es tan bien. Será un arma muy buena, pero cuando logremos subirla. Y por eso va a hacer falta bastante pasta. Estas armas, bueno, son las de las armas de por si acaso. Ven en abrasador, tal, tal, tal. Aquí tenemos cosicas, cosicas, cosicas. Y aquí, a ver, bomba aturdidora. Esto no me interesa. Piel de, esto es, vamos a ponerle este piel de hierro, que para el tanque le puede venir muy bien. Hemos conseguido antes. Vale, pues así. Este, este con el hacha. Daño 21, 27. Precisión 24. Perforación 7. Perforación 7, eso no. Ah, vale. Bueno, perforación es 9, ¿no? Teóricamente, ¿no? O sea que debería de ser 9. No sé por qué. No sé por qué este personaje no lo coge. Base 7. Es que a veces las estadísticas son complicadas, ¿eh? Este juego a veces son bastante complicadas. De, de ver, no entiendo por qué tiene perforación 7 cuando el arma tiene perforación 9. No me lo dice, no tiene ningún debufo. De ver, igual, espérate. Igual, ah, vale, es que no tengo seleccionado este. Vale, es por eso. Vale, ahora sí. Principal 7, secundaria 9. Claro, principal es esta. Y secundaria 9, que es el hacha. Es una configuración un poco rara, ¿eh? Porque, no sé si, o sea, teóricamente, mientras está recargando este arma, ataca con la otra. O sea, puede recargar con una mano y atacar con la otra. Es una configuración muy extraña lo del hacha, ¿eh? Y esta es la configuración que venía con el personaje de base. O sea, el propio juego te da esta configuración como configuración posible. Lo cual, para mí, se me hace muy rara, ¿eh? Realmente, yo para un arma cuerpo a cuerpo elegiría un escudo aquí, más que un trabuco. Y este viene bien porque son más rápidas que el trabuco. Lo que pasa es que el trabuco, bueno, el mortero, es excepcional. Entonces, y hace, bueno, daño no hace, no hace más daño. Lo que pasa es que lo bueno que tiene es que tiene perforación y corte. Entonces, pues algún bicho que tenga resistencia a perforación hace también corte. Con lo cual, es un arma más completa. En ese sentido. Y luego, por lo demás, perforación es igual. Y si le subimos el level seguramente será mejor arma. Pero ahora mismo, anda ahí ahí, ¿eh? Con las pistolas. Anda ahí ahí. Estoy por, ya os digo, estoy por quitársela y ponerle un escudo para momentos como este. Que le han atrapado las plantas y le han, o sea, que el enemigo le ha agarrado de cerca. Porque este, teóricamente, al ser declamador, no debería atacar cuerpo a cuerpo. Pero hay veces que los enemigos te sorprenden por la espalda o sumonean algo. O te atrapan, de alguna manera. Y te cogen algún personaje que no es cuerpo a cuerpo. Y lo empiezan a atacar cuerpo a cuerpo. Entonces, está bien tener una segunda set de armas para poder defenderse un poco cuerpo a cuerpo. Y que no estén tan vendidos, ¿no? Este tipo de personajes. Entonces, no lo sé. No lo sé, porque ya te digo que es que este... Yo creo que uso más las pistolas. Las pistolas me parecen más eficientes por el tema de que atacan más rápido. Y luego, si en algún momento tiene que atacar cuerpo a cuerpo. Pues... Pues le viene bien... Le vendría bien tener un escudo. Realmente. Aunque esto, bueno. Esto es armadura media, no está mal. Un escudo le daría desviación 4. No lo sé. Ahora vamos a probar. Así. 7, 11, 17, 24, 37. El principal sigue teniendo el... No sé si se ha quedado ahí bugueado. El valor de la primera arma, aunque no tiene nada. Y aquí... Ah, bueno. Aquí, espérate. Esto tendría que ser así. Y 7, 24. 59 precisión. Claro, es que al ser como principal le da mucha más precisión. Y perforación 9, vale. Y el escudo... Le quita precisión... Sí, le quita algo de precisión. Le quita bastante precisión. No debería, porque es un escudo pequeño. A ver... 59... A 47. O sea, le quita 4 de precisión. Aunque no... Teóricamente no debería quitarle... A ver... Y si le ponemos este... A ver... Le quita... 4 más. O sea, le quita tanta precisión como desviación tiene el escudo. Entiendo. Vale. De todas maneras, así está bastante bien de precisión. Y podemos tanquear algo. Va a probar esta build. Por si... Bueno, no sé si... Si tendremos mucha ocasión de probarla realmente. Pero... ¿Esto qué es? Ven un abrasador. Bueno, ya lo usaremos. Esto lo voy a poner aquí. Vamos a probarlo así. Aunque en principio este va a ir mejor con estas armas. Pero... Para un caso al que necesite defenderse... Le llevamos con eso. Vale. Probaremos eso. A ver qué tal. 1, 2, 3... Vale. Vale. Nos queda la parte de arriba. Que... Me sigo sin fiar. Por eso voy en sigilo. Me sigo sin fiar... De lo que pueda encontrarme aquí. Uh... ¿Ves? Ves, 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 ves. ¿Esto qué es? Una gran lagufet, madre de camada por su tamaño y su cresta, surge del estanque. De su güey, cuelga una cuerda de nudos con abreros brillantes. Chilla levemente. Cuando te acercas, gorjea nerviosa, pero no ataca. Vuelve a sumergirse y se aparece. Parece dócil, ¿verdad? Y aquí tenemos una nueva misión. Caza a la madre de la camada a la bufet. No se ha atacado. Eso puede ser que sea amistosa. Pero habrá que verlo. Sigue siendo la madre camada. Vale. Bueno, vamos a intentar un acercamiento. Que vaya primero... Tú te quedas aquí. Tú te quedas ahí. Vale. Y tú aquí. Y tú por ahí. Vale. Sal del sigilo. Ah, mira, aquí está. Vamos a agarrarlo. Dejarlo. Te mira ladrando la cabeza y te lanza un chillido inquisidor. Ah. La madre de la camada deja de gorgojear y se acerca a un paso vacilante estirando el cuello con interés. Otro la bufet te mira y chilla. No, 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 no. Hay un pantano de caza en Aedir que se llama así. Por lo general significa que te tienen rodeado. Un joven la buqued. La bufet asoma la cabeza detrás de unos adultos y babucea algo con tono alegre. ¡Bien, no, no, no! El adulto lo vuelve a esconder con una gran garra firme. Parece un poco más pequeño que las demás crías de la jaula. Madre de camada la bufet. La madre de camada que observo el intercambio te observa y emite un llanto quejumbroso. ¡Juana! ¿Quién es Ana? ¡Juana! ¡Juana! ¿Juana? Aumenta el volumen de los gruñidos y los balbuceos. Los demás, la bufet, sacan los dientes al oír el nombre. ¡Juana! ¡Juana! ¿Odiáis a los Guana? Recuerdo cuando intentaste aprender enguizano antiguo, pero ¿esto? ¿De dónde sale? ¡Criás! ¡Criás! Serafén se queda aboquebierto, se pone rígido y parpadea muy rápido, como para despejarse. Cap, cap, señora, de las escamas vio como los Guana rodearon a sus cachorros. Los llevó hacia la playa. Mis condolencias, señora. Muchas garras se aferran a las armas. Las colas latiguean a un ritmo hipnótico e impaciente. La madre de Kamab te observa. ¿Los Guana capturaron a vuestras crías? Grita con fuerza, balanceando su cuerpo adelante y atrás, su aleta levantada resplandeciente como una cuchilla. El otro Lagufet saca los dientes aún más. La madre de Kamada pasa a ignorarte y a centrar su atención en la formación de Lagufet. Sisea y mueve la cola mientras hace gestos hacia el fondo del barranco, hacia la aldea. Los demás asienten con la cabeza para mostrar su aprobación. ¡Sisir! La madre de Kamada la Ufet se gira hacia ti y gruñe. Puedo rescatar a vuestras crías, pero el clan no deberá acercarse a la aldea. La madre de Kamada chirría y te observa sin dejar de inclinar la cabeza de un lado a otro. Al final levanta la cabeza y trina a las copas de los árboles. Uno a uno, los demás de la Ufet bajan las armas y cierran las mandíbulas. Por favor, crías, crías. Pues va a ser que sí. Bueno, pues tenemos otra misión. Ayudarles. Al final eran amistosos. A ver, si me acerco... Vale, son amistosos. Porque lo que sí voy a hacer es robaros las plantitas. Y esto... Esto es robar. Hostia, qué pena. Bueno, tampoco hay casas maravillosas aquí. Poción de cuerpo resistente. No sé si nos valdría haberles atacado. A veces atacando coges más loot. Pero bueno. Oh, trampa detectada, tú. A ver. Voy a traer a esta. Solo quiero ver por curiosidad. No voy a robar. Bueno, no quiero robar. Espérate. Vamos a guardar partida por si acaso. La lío sin querer. Dime una verdadera desafiación. Vale. Ahí está. A ver qué hay. Hostia, aquí hay... Hay cositas, eh. Concha de azata. Botón. Derecha. Son la divisa de los Wana. Ah, mira. Ah, hostia. Con esto podíamos comprarle cosas a la de la aldea, tío. Hostia, qué putada, eh. Por ser buenos lo que nos pasa. Hombre, podemos hacer la misión. Y luego venimos y los matamos. Eso sería muy cruel. Pero, hostia, nos dan dinero Wana. Con lo cual, la chica que no nos vendía cosas Wana. Con esto nos venderá cosas Wana. Porque el dinero normal no lo acepta. Pero el dinero este de conchas seguramente lo acepte. Y la única forma de obtenerlo es, pues... Robándoselos a esta gente, supongo. Porque no he visto en ningún otro sitio dinero. Wana. Con lo cual va a estar complicado. Pero bueno. Podría ser una opción. Rescatar a las crías y luego nos los cargamos. Que no sé si podremos, eh. Después de rescatar a las crías. Pero igual después de rescatar a las crías, desaparecen de aquí. Habrá que verlo. Habrá que experimentar. Con las opciones del juego. Eso me suele ser bastante interesante. Barranco de Ojina. Vale. Pues barranco de Ojina. Vendremos más adelante. Bueno. Salir del sigilo, por favor. Todos. Salir del sigilo. Vamos. Vendremos más. Fuera. Vendremos más. Vendremos más. Vendremos más. Tan. Vale, vamos a volver para la aldea y de paso antes de volver investigamos el campo de que seguramente habrá alguna cosita interesante pergamino en el rayo de fuego bueno está mal no hay más cosas bueno pues ya tenemos investigado a la isla y tenemos una misión nueva ticaguara vamos a ver lo que vamos a decir ticaguara sin más lo que no tengo ni idea todavía es la misión esa de la de la fruta robada no sé qué tengo que hacer ahora mismo porque creo que ha hablado con todos los del pueblo me parece y que hemos investigado todo pero seguramente queda alguna cosita por por hacer seguro que está igual de fornida era mayor pero los redaceras no se invadieron vale es decir claro es que por gaun lo siento muchísimo de vez en cuando hablan entre ellos está bien está curioso que tengan diálogos entre ellos vale pues vamos a quitar el modo rápido bueno vamos a hacer la misión de los lagufet y luego miramos las demás misiones y luego ya iremos a la principal a las tormentas las podemos abrir pero supongo que se podrá hablar con alguno de estos necesitas necesites algo necesito liberar a esas crías lagufet estás mal de la cabeza entonces los inmundi me echará a mí la culpa ves la mujer de bazar la que está enfadada usará mi cadáver de cebo si lo haces porque te va a echar la culpa me odia como podría no ser culpa mía ese desastre además el renga la enterrará en la marea alta si se atreve a insultarte a ti o cualquier extranjero vamos a verla antes de que liberes a sus presas por lo menos a lo mejor encontramos otro sitio hasta que se aplaque su ida vale la mujer creo que se refería a esta no la que está enfadada es esta la comerciante por qué me rodeas por aquí la aldea es demasiado tranquila para mí tenemos que liberar a las crías lagufet pero no te estás riendo entonces tú no bromeas porque haría tal tontería tienen clanes y familias que harías tú si alguien enja ahora a tus hijos una mirada de dolor y sorpresa cruza su cara revela una vieja pero cruda herida ante tu astusa la mirada su expresión se endurece cuidado capitán la esclavitud no es un tema que abordar a la ligera entonces nunca los perdonaré debemos destruir ahora la madre la camada antes de que sea más osada ah ostras pues no no ha dado fruto ¿quieres que te dejen en paz? libera a sus crías y lo harán son animales cazan donde huelen la comida y huelen comida en nuestro pueblo si las libero nos atacarán cuando crezcan espero que no esperen tanto tiempo quiero verlos atacar mientras son pequeños con esas garras diminutas y sus dientecitos de pez que cachondo de dar entonces levanta la mano a los pequeños y mira cómo se defienden los lagufet son solitarios por naturaleza evitarían pasar por el pueblo si no fuera porque tienes a sus crías antes cuando huyeron de mí creí que era mi arma lo que temían aunque supongo que tienes razón al menos no tendré que sufrir su hedor aquí tienes la llave y pide ayuda a gritos si algo va mal menor positivo Eder parece satisfecho vale bueno pues nos han dado la llave y vamos a hacer una buena obra la buena obra del día con los lagufet pío 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 no son peces porque dicen pío pío la madre a la que amada salta del agua y va corriendo hacia sus crías entre chillidos se reúnen a su alrededor con una algarabía desenfrenada emite un trino grave al verte la madre la que amada se quita el collar de forma rocambolesca y lo deja en la arena luego hace un gesto de ti al collar y del collar a ti la madre que amada y sus crías regresan al océano merece venena a la cresta al avanzar y no deja de trinar vale supongo que de alegría nos ha dejado un collar aquí nos ha regalado un collar en agradecimiento lo cual mola para tijas de la aleta hostia collar bueno constitución, intelecto, crueldades y curiosidades incrementa el daño de todos los aliados ostras pues este constitución intelecto hombre el intelecto para mago pero constitución para el tanque no en principio a ver que lleva edder si lleva algún collar que lleva percepción tempestantes de la calma esto que es ah recobra salud daño recibido cara es que este está muy cheto para el tanque también salud 6 con 2 cuando y daño recibido menos 25 cuando estás medio muerto este está muy bien es que este está muy bien también este collar pues a ver y tú que llevas intelecto, historia y percepción y esto es incrementa el daño de los aliados vale esto también va a estar como en primera línea o en media línea con lo cual podría estar bien vamos a ponerse la ultra y a ver tú que llevas 15 de salud vale constitución intelecto no te vendría mal porque intelecto le viene bien le viene bien y tú que llevas religión y sigilo vale religión sí porque es su es su rol o sea tiene tiene sentido desde el punto de vista de del lore del personaje y sigilo pues no viene mal vale y tú que llevas salud 15 o sea estos los dos maos llevan simplemente más 15 de salud a ver 93 y 97 pues no sé a quién ponerse no sé si quitarle este salud que es el que más tiene y ponerle esto que es constitución que la constitución también le va a venir va a ser o sea también le hace más fuerte a ver constitución 34 y este 51 en realidad es uno más de constitución nada más pero bueno se lo voy a poner a este que tiene menos constitución aunque va a perder vida es la putada va a quedarse con menos vida bueno lo dejaremos así a ver qué tal constitución 36 34 le sube le sube 2 de constitución en vez de 1 o sea es más 1 pero bueno será más 1% o algo así supongo intelecto también le sube lo cual mola bastante sí que tenga más intelecto vale pues así se va a quedar así y subida de nivel bueno subida de nivel de momento no nos vamos a meter con la subida de nivel si no nos tiramos una hora de momento no a ver pues vamos a ver vamos a ver qué nos queda por aquí de misiones a ver términos comerciales estamos en ello esto estamos en ello vale esto en tono esto tampoco vale esto tampoco tío de la data esto tampoco senda iluminada esto es Asongo tormentas de Popokowara Popokowara se encuentra al este de Tikawara las ruinas pueden ser exploradas vale Popokowara es que esto lo que pasa es que aquí no tengo no tengo el mapa pero vamos a ver vamos a ver el mapa el tesoro mapa del tesoro Tikawara claro aquí es que viene muy simplificado pues aquí es estamos aquí a ver podéis verlo aquí estamos Tikawara y Popokowara estará aquí al lado será una de estas islas lo que pasa es que aquí no especifica más y tendríamos que ir al mar para verlo entonces si no hay ninguna misión va a ser la isla nos haremos al mar para ir a las ruinas aquí es tonada máscaras pintadas esto es de Alot misión de Alot en Comi por los Caídos y la fruta robada es que no sé Tamajo y Pequejo voy a intentar hablar con Pequejo pero no sé dónde está Pequejo no me acuerdo dónde está Pequejo vamos a intentar hablar con Pequejo a ver si nos dice algo espera vamos a ir vamos a ir mirando este es un aldeano sin más este es un guerrero Mataro vale artesano 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 trabajador si no tiene un nombre propio no nos van a decir nada trabajador 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 artesano y artesano vale este es un guerrero Mataro aquí no hay nadie más vale esto ya lo hemos lo hemos vaciado estas frutas son pequeñas y no están madres en la medida están plagadas de agujeros de gusanos son frutas para desechar aquí que tienen aquí tienen ropitas normales que no tienen ningún stat ni nada o por lo menos bastante malos los que tienen algo y esta me sigue sin vender nos sigue sin vender nada porque no tenemos conchas que no sé si nos venderá algo interesante no lo sé a ver vamos a hablar con vaya voz vaya voz voy a ayudarte en todo lo que necesites pejejo estaba vendiendo tamajo no robó el coiki que dices pejejo a través de un falso oficio orificio demuéstralo enséñame el verdadero traidor no tengo ninguna prueba sólida todavía por favor no me hagas perder el tiempo vale y este tamajo este es tratado si mis cerebros y mi estómago se hubieran coordinado lo habría intentado antes pecojo me odia porque me burlé de los diminutos peces que pesca lo único que hace es pasar el rato en su bote por eso me acusa a mí cuál es tu versión de la historia pequejo dice que yo estaba merodeando a la cabaña reseca que era el norte del hogar de Ranga y así fue ekera habría cogido el coiki pero ya no estaba allí se te ocurre otra persona que pueda haberlo cogido se dice que los roparo siempre tienen hambre échale culpa a cualquiera de ellos digo yo estoy seco como la cecina por culpa de que la tribu me odia no por ser un ladrón de coiki he tenido mejores épocas trabajo duro para la tribu pero nuestro Ranga siempre guarda lo mejor para sus guerreros para qué necesita tener el estómago lleno de un guerrero si no estamos en guerra deberías preguntarle a alguien con ambos pies en la tierra tengo que conservar mi fuerza vale bueno hemos avanzado algo en la misión al hablar con este hombre vale todo nos lleva otra vez a la cabaña tío pero es que la cabaña no había a no ser que ahora al haber hablado con él haya algo vamos a ver aquí hay un guerrero y le podemos robar al guerrero aquí está la cabaña pero es que no no veo nada tío a ver y si nos vamos es que esto nos saca afuera esto nos saca afuera y aquí teóricamente debería haber algo debería haber algo alguna pista o algo al norte de la casa del ranga la casa del ranga es esta esta es la cabaña de almacenamiento esto es el santuario esto es la cabaña de cuero qué real a ver vamos aquí a hablar con el jefe a ver yo creo que hemos hablado con todos pero a ver ahora aquí conchas mira aquí dinero ropa cuaro a ver quién tiene más sigilo de estos tú tenías a ver vamos a ver sigilo 4 sigilo 2 sigilo 1 sigilo 1 sigilo tal tú no vale hostia que bueno como no me vean aquí ya tenemos conchas que bueno hostia que buena aquí ya me pillan aquí ya no es una pena porque aquí hay armas que se la podremos vender o usar o lo que sea aquí me pillan sí o sí y aquí también aquí seguramente también hacha común aquí 4 4 pijaditas pero bueno vale no vamos a robar más pero está bien porque hemos podido robar hemos podido coger esto y ha estado bien vamos a intentar hablar con no nada aquí ah mira estos se van se van bueno no se van se mueven se mueven de sitio ostras espérate espérate que igual no o sea este oye por la espalda y todo que bueno escucha por la espalda ya ahí no me ve me ve este no o sea igual hay alguna forma de de trincar aquí las cosicas pero la lleve pintado recientemente es que no sé si habrá alguna pista los muchos desgarrones desgasta y vieja bandera se han cosido de nuevo con amor o sea que no ha restaurado su cabaña pero no no hay pruebas de nada tío va a tener que va a tener que investigar aquí por todo el pueblo vamos a poner la configuración normal a ver no esto no nos dice nada a ver cabaña cuero a este ya le mangamos lo que tenía a ver qué dice eres nuevo en Tikawara ah mira aquí este nos dice algo solo que Tamajo ha dormido como un galápago gordo mientras el resto teníamos que masticar juncos para engañar al estómago Ikera no es más que sea no es que sea una sorpresa Tamajo sabía que iba a ocurrir me quejo admitió que mintió entonces para qué vienes a dar conmigo culpable o no lo que merece Tamajo es lo que es que lo lanzan a las aguas mis lágrimas no son para él se quejó hasta que al Ranga le dio las mejores alfombras y luego se las dio a las bestias que los dioses se encargan de él entonces te da igual aunque Tamajo sea inocente la tribu ya tiene problemas suficientes por encima de aguantar riñas entre los Wana has pasado a la raya para ser un desconocido un forastero creo que deberías volver a la costa en la que seas bienvenido son un poco bordes esta gente son un poco amigables con el extranjero vale aunque hemos averiguado algo más mira menos mal no se me había ocurrido que podía este de esta casa darnos una pista o sea que había que investigar rongi mostró una actitud un tanto desdeñosa ante la posible inocencia de Tamajo no estaría de más tenerlo controlado vale o sea que este igual lo tiene el guardado aquí en la cabaña bueno de hecho de hecho no sé lo que tenía aquí pero se lo robamos la última vez pero no era fruta y aquí tampoco sé lo que tiene pero también o bueno se lo robamos o no tiene nada digamos tenerlo controlado y este es el sospechoso el rongi vale y que hacemos esperar a que salga de casa y lo pillamos o es que no sé es exactamente que es una misión un poco extraña eh nos ponemos aquí esperamos a que pase el tiempo a ver si sale de su cabaña o algo no sé es que no sé qué hacer a ver esperar tres horas vamos a esperar veinticuatro horas a ver a ver ¿este es Ronnie? no a ver espera no no quiero no quiero robarle a ver veo que no sabes si estás te quieto en un sitio ¿a qué te dedicas aquí? fabrico cestres y alfombras suaves y resistentes como enseñó el primo de mi madre por la tarde iré al bazar a venderlos y claro todo lo que gano pasa antes por lo ranga compartimos ganancias Ikera confiamos en nuestro ranga para repartir alimentos bienes y el dinero de la tribu los mataru consiguen lo mejor y luego los kuaru los roparu reparten entre ellos lo que queda o sea ahí como castas ¿no? Mukumu se ha asegurado de que Tamahu sirva de ejemplo de las consecuencias de no respetar el reparto de ganancias no podemos no podemos vale hemos hablado con él pero no nos ha dicho nada más no nos ha dicho nada más trabajador 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 vamos a hablar con el dos de santuario creo que es los únicos que nos quedan por hablar y a ver si nos da alguna pista más porque realmente tampoco tenemos tenemos alguna sospecha pero pruebas pruebas no tenemos de hecho vamos a la que tenemos a este con sigilo aumentado vamos a intentar bueno aquí bueno aquí se ve aquí rápido no me pidían uy antes no sé cómo he conseguido que solo no aquí aquí me pillan seguro y aquí aquí no aquí no me pillan ahora una pijada aquí pero bueno solo todo sea por el síndrome de buh hay cositas no te creas tú que no te creas tú que ha sido mala vale vamos a hablar aquí con con Nahiri que creo que es la única la única que se puede hablar no nos dice nada nuevo no nos dice nada esta chica no te creas no te creas Vamos a hablar otra vez con este hombre. No, esto no nos dicen nada más. Lo único que se me ocurre es dejar pasar el tiempo a ver si este tío aparece por aquí y lo pillamos, pero es que no sé exactamente cómo hacerlo. El juego tampoco te da muchas pistas, la verdad. Y aquí no hay forma de entrar. Nos quedamos aquí. Lo que pasa es que aquí, el pasar el tiempo, tampoco ves lo que ocurre. Entonces, no sé. No sé si es buena idea. Vamos a esperar. Estos no nos habla ninguno. Bueno, vamos a hablar otra vez con este hombre. A ver si nos dice algo más. A ver si suelta la lengua. No está. No está en su casa. Amigo. Rungi está preocupado. Vale. ¿Y dónde está Rungi? Está preocupado porque le van a pillar. Por eso está preocupado. Pero ¿dónde está? Ese es el tema. Guerrero Macao. Vamos a ir. Artesano, artesano, trabajador. Teana. Vamos a preguntarle a esta a ver si la ha visto. Esta es la que no habla, no nos dice nada. Vale. Trabajador, trabajador, guerrero, artesano. Guerrero Mataru, artesano Kuaru. Vale, aquí no está. ¿Dónde está este hombre? Porque está cambiado de sitio. Vamos a ver. Artesano, 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 guerrero, trabajador, artesano, 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 guerrero. Aquí está Rungi, miradlo. Amigo. Y este vende frutas podridas y tal. Aparte de alfombras. No hay más cosas aquí. Estas frutas son pequeñas y no están maduras. La mayoría están plagas de agujeros de gusanos. Pues no tenemos más pistas. Artesanos, guerrero, aldeano, guana. Y aquí no sé si se puede llegar a esta casa de aquí. Y aquí creo que no hay nada más. Espérate, vamos a avanzar de aquí. Aquí no me pillan. Un pescadito. A ver. Desde que he descubierto que este tiene mucho sigilo. Vale. Bueno, es un pescado. Tampoco es que... Bueno, pero os puede venir bien para comer. En los descansos. A ver, por aquí no sé si fuimos ya. Gráficamente está brutal, eh. Parece la playa de verdad. Está muy bien. Pues no, por aquí no hay nada más que ver. Nada que ver. No, este no nos dice nada. Esta caseta no hay nada. Trabajador. Guerrero. Ojo, con la misión de la fruta, que parecía una tontería. Madre mía, lo que nos está... Nos está llevando tiempo, eh. Y aquí... Aquí no se puede ir. No se puede llegar aquí. Pues... Pues no sé qué más hacer, la verdad. Misión de la fruta. Vale. Nos queda... Nos queda eso. La misión de la fruta, que es una... No es ni una misión siquiera, es una tarea. Luego tenemos por aquí varias cositas. Entre ellas la de Pococuara. Que está al este. O sea, que está... Sur, este y este. Pues está más hacia... Hacia el lado derecho del mapa. Hacia el este. Y tenemos que explorar. Esta misión... Me temo que va a ser... Va a ser potente. O sea, que la dejamos para el próximo día. Y la de la fruta, pues también la tenemos que dejar de momento. Porque no sé cómo avanzar con la fruta robada. O sea, hay que tenerlo vigilado. Pero claro que vamos a estar todo el día detrás del persiguiendo. Vamos a verlo como si fuéramos sus escoltas o así. Es lo único que se me ocurre. Ah, mira. Ya no está aquí. Míralo. No está aquí. Vamos a volver a visitarlo en casa. Y si no, pues... Habrá que pensar algo. Vamos a ver. Vamos a hacerle acoso. Acoso. Acoso de investigador. Que sé que has sido tú. Confiésalo. A ver. Rangui. Fárico. No tenemos esto, tío. No tenemos... No nos dice nada más. No nos dice nada más. Y aquí tampoco en su casa no hay ninguna prueba de nada. Es un vecino un poco extraño. No nos dicen nada. No nos dicen nada. Pues nada. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya entretenido. El próximo día seguiremos con la misión de la fruta. A ver si conseguimos averiguar lo que pasa. O lo dejaremos en stand-by hasta que logremos averiguar algo. Y seguramente a la misión que sí que haremos. Y a la que iremos. Nos haremos al mar. Y iremos a Pococuara. A ver qué pasa allí con las tormentas. Y a solucionar el misterio. Y a hacer la misión para las repúblicas bailianas. Que nos van a dar un buen dinero. Y ahora mismo lo necesitamos. Porque estamos pelados. Entonces vamos a... Haremos esa misión. Pero lo dejaremos para el próximo día. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Un saludo amigos. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!